De donde saliste tu, para arañarme la razón, para confundir mi corazón, para revolverme todo tu, por tu yo vivo lo que soy, por tu yo vivo y muero hoy, como esa niña que una vez lo dejo todo por amor. Cuando estoy junto a ti, corazón, se me rompe la calma, solo quiero tu piel y me muero por saborearla, tu me matas, me hieres, me quemas, pero solo de ganas, esta noche contigo y que no seas ante la mañana, en la cama, en la calle, en la playa, no me importa nada. En la cama, en la calle, en la playa, no me importa nada. Cuando estoy junto a ti, corazón, se me rompe la calma, solo quiero tu piel y me muero por saborearla, tu me matas, me hieres, me quemas, pero solo de ganas, esta noche contigo y que no seas ante la mañana, en la cama, en la calle, en la playa, no me importa nada. En la cama, en la cama, en la calle, en la playa, no me importa nada. En la cama, en la cama, en la cama, en la playa, no me importa nada.